En una noticia sin precedentes, que creo pocos veíamos venir, Boeing ha confirmado que se encuentra en etapa inicial de diseño de un nuevo avión, el reemplazo de nada más y nada menos que el 737. Durante más de medio siglo, la historia de la aviación ha estado unida al Boeing 737. Desde su primer vuelo en 1967, ha transportado a miles de millones de pasajeros, surcando los cielos de todos los continentes y se ha convertido en el avión comercial más vendido de la historia. Su éxito no radica únicamente en los números. El 737 fue un diseño pensado para ser simple, confiable y adaptable. Y vaya que lo ha sido. Generación tras generación, Boeing lo fue estirando, achicando, modernizando y reforzando, al punto que hoy seguimos viendo un avión cuyo ADN pertenece a los años 60, pero con un cerebro altamente automatizado y tecnológico. Aviones recién salidos de fábrica que comparten los cielos con sus abuelos que tras 50 años aún siguen en el aire. Pero el tiempo no perdona. Lo que alguna vez fue símbolo de innovación, hoy carga con los límites de un diseño que definitivamente ya no da para más. El 737 MAX, su versión más reciente, nació precisamente como un intento de ganar tiempo. Con motores más eficientes, windlets de nueva generación y sistemas actualizados, Boeing buscó enfrentarse a la familia A320 Nioh de Airbus sin arriesgarse a lanzar un avión de C-0. Una decisión pragmática, pero que finalmente fue increíblemente costosa. Los accidentes del MAX de 2018 y 2019 revelaron que el avión no soportaba más cambios sin que tuviera consecuencias. El sistema MCAS, introducido para compensar cambios aerodinámicos, se convirtió en el símbolo de esa tensión entre innovación y de continuar alargando lo que ya no podía alargarse. Y aunque el avión regresó al servicio y siguen fabricándose aviones, y miles aún están por ser entregados, su reputación quedó marcada. Así que finalmente ha pasado. Boeing ha decidido mirar más allá del 737. Según reportes de Wall Street Journal y Reuters, la compañía ya comenzó a trabajar en un reemplazo del 737 MAX. Y no hablamos en este momento de un simple estudio de mercado, ni de un boceto guardado en un cajón. Son pasos iniciales, sí, pero concretos. Se habla de una aeronave de pasillo único, con un diseño completamente nuevo. Motores de nueva generación que podrían involucrar, en este caso al Rolls Royce, y hasta una cabina de vuelo rediseñada para adaptarse a las demandas del futuro. Esta decisión representa mucho más que un nuevo modelo. Marca el inicio del fin de la era del 737. Ahora, ¿cómo será este sucesor? Hay varias hipótesis que circulan en la industria. Algunos creen que será un avión más cercano al 757, con un fuselaje un poco más amplio, mayor alcance y capacidad de cubrir rutas que hoy en día están dominadas por el A321XLR de Airbus. Otros especulan que Boeing apostará por algo más cercano al 787, aplicando materiales compuestos, sistemas eléctricos avanzados, y una filosofía de diseño completamente renovada. Y por supuesto, está el fantasma del 797, ese proyecto del que tanto se habló en la década pasada y que prometía llenar el hueco que hay entre el 737 y el 787. La idea nunca se materializó, pero los rumores de que este diseño puede formar parte del futuro nuevo avión de Boeing están más fuertes que nunca. Lo que sabemos hasta ahora es que el nuevo proyecto será un avión de pasillo único, porque ahí está el corazón del mercado. Más del 70% de los aviones que vuelan hoy en día son de pasillo único, y ahí es donde Airbus ha tomado una ventaja peligrosa con sus A320 NIO y especialmente con el nuevo A321XLR, que se ha convertido en el avión preferido para rutas que antes necesitaban un avión de cuerpo ancho. Si Boeing quiere recuperar terreno, no le basta con mejorar el MAX. Necesita un salto tecnológico que ofrezca eficiencia, alcance y capacidad sin perder la flexibilidad operativa que definitivamente hizo grande al 737. Pero este no será un camino fácil. Boeing aún arrastra los problemas de producción y calidad que han afectado al MAX y también al 787. Recordemos el incidente de enero de 2024, cuando una ventanilla de un MAX 9 se desprendió en pleno vuelo de Alaska Airlines. Aunque no hubo víctimas, el golpe a la confianza fue brutal. La FAA ha llegado a limitar la producción del MAX a solo 38 unidades al mes y recién este año levantó parcialmente esa restricción. Además, Boeing tiene una cartera de más de 6.000 aviones pedidos pendientes por entregar. Es decir, tiene que desarrollar el avión del futuro mientras cumple con una montaña de compromisos del presente. Y la competencia tampoco espera. Airbus no solo vende más, sino que está evaluando mejoras para la próxima generación de la familia de A320. Y mientras tanto, fabricantes como Comac en China y empresas que trabajan en aviones eléctricos o híbridos presionan con propuestas disruptivas que aunque todavía no amenazan directamente, podrían cambiar el panorama en las próximas décadas. Lo que sí es cierto es que el sucesor del Boeing 737 no solamente va a tener que vencer a Airbus, sino que se desarrollará en un mundo totalmente distinto, donde la sostenibilidad va a ser lo más importante. Y es que, por estas razones, es que suena lógico que este nuevo avión sea un híbrido entre el 787, el 757 y también el MAX. Boeing tiene en sus manos la posibilidad de crear un avión altamente eficiente y que pueda superar dos problemas gigantes que tiene el A321XLR, su capacidad de carga ultralimitada y un tema que cada vez resuena más en la industria. La comodidad Y es que el A321 es una pesadilla en términos de comodidad para los tripulantes de cabina, pocos baños para muchos pasajeros y la sensación de encierro que un avión de pasillo único produce. Quizás este nuevo avión pueda traer esa sensación de amplitud con ventanas más grandes como las del 787, techos más altos, mejoras en los sistemas de presurización y espacios que permitan que, aunque el avión esté lleno, no se sienta tan, digamos, apretado. Algo similar a lo que es mi avión favorito y el de muchos de ustedes, el maravilloso Boeing 757, que si no has visto nuestro video, te dejamos el link en la descripción. Por eso esta noticia es tan trascendente, es la primera vez en décadas que Boeing admite con hechos y no con discursos que el 737 llegó a su límite. Que ya no hay más espacio para seguir estirando un diseño que nació cuando los Beatles aún daban conciertos en vivo y el hombre ni siquiera había llegado a la luna. El reemplazo no será inmediato y probablemente pasen varios años antes de que lo veamos en los cielos, pero la semilla ya está plantada. Quizás en un par de décadas, cuando este avión nuevo haga su primer vuelo, volvamos a recordar este momento como el inicio de un cambio de era. El 737 ha quedado como una leyenda, un avión que ha dominado los cielos durante décadas, que sobrevivió a una crisis, tragedias y evoluciones forzadas. Y su sucesor, sea más parecido a un 757, a un 787, o definitivamente este avión sea el 797, será el encargado de escribir el próximo capítulo. Un capítulo que empieza hoy con una noticia que marca el principio del fin de un reinado que parecía eterno. Cuéntanos, ¿qué te parece esta noticia? ¿Crees que el sucesor del 737 se parecerá más al 787 o quizás traerán de vuelta al 757? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.